Sí, sí, sí. Bueno, pues a nivel deportivo yo creo que ha sido una buena temporada. Sí pienso que el nivel que tenemos como club es superior a este segundo puesto de clasificación del Grupo B, pero bueno, sí entiendo que hemos tenido una pequeña mala suerte en los últimos minutos de algunos partidos, que eso nos ha llevado a esta segunda clasificación. Y no poder optar a los play-offs de ascenso. Sí hay que decir que el nivel de los jugadores es bastante importante y que me encontré con un equipo que sí estaba armado, pero que había que un poco seguir consolidando. Y yo creo que eso ha sido sobre todo la tarea de este año, entender que el rugby es un deporte de 15 jugadores y que tanto la delantera como los cuartos pueden hacer un juego bonito, un juego limpio y un juego de mucho plataje, de ataque, de una buena defensa. Y yo creo que a lo largo de la temporada hemos conseguido ese objetivo, saber que es igual de importante hacer un buen ataque, pero igual de importante hacer una buena defensa. Y bueno, pues a nivel personal me siento muy contento, la verdad. La acogida de la directiva del club, como por parte de los jugadores, ha sido muy buena. He podido ir preparando cada uno de los partidos y de los entrenamientos de una manera organizada. Y bueno, pues a nivel personal me siento muy confortado por poder también representar al rugby de Ávila. Entonces, bueno, pues teniendo como máximo exponente ser el entrenador de ellos. Entonces, en ese sentido, pues muy contento, muy orgulloso y bueno, pues ya preparando la temporada que viene. O sea, que esto es... Pero vamos, así como resumen y como terminación de la temporada oficial, aunque ahora tenemos distintos amistosos, la verdad es que yo le pongo muy buena nota porque la acogida ha sido muy buena. Y bueno, pues los jugadores se han sabido un poco asumir las distintas directrices que se han ido marcando en los entrenamientos y en los partidos. Y bueno, nos queda por aprender, tanto a ellos como a mí, por supuesto. Y nos queda mucho por hacer en este rugby de Ávila. Sí, bueno, pues yo hecha mi intención. Me imagino que ya cuando termine la temporada, pues nos sentimos la junta directiva y demás. Pero bueno, en principio la intención es que ya estamos preparando todo de cara a la temporada que viene, también lo que es la pretemporada. Y bueno, mi intención es si el club decide que sí, pues encantado. Vamos, ha sido una experiencia muy bonita y la ilusión sigue en todo lo alto posible. Creo que el rugby de Ávila tiene mucho que decir. Y bueno, pues en ese sentido, a mí sí me gustaría poder seguir formando parte del club y un poco llegando a finalizar del equipo, por lo menos del primer equipo. Además, ya se está abriendo todo el tema de la cantera. Este viernes ya tenemos, pues como quien dice, el segundo entrenamiento oficial para los menores de 14 años. Y a lo largo de este año han ido viniendo también más jóvenes a los entrenamientos. Yo creo que poquito a poquito el rugby de Ávila a nivel de cantera va a ir creciendo. Y bueno, pues nos falta un pequeño saltito que tendrá que dar el primer equipo para que sigamos luchando y estando en esos play-offs para la temporada que viene. Claro, eso es un poco lo que a nivel de junta directiva y a nivel de club, pues lo estamos hablando, ¿no? De cara a ir a la federación. Es una pena, precisamente, ayer en el entrenamiento, pues hablábamos que es una pena, pero precisamente que viene el buen tiempo y que es mucho más fácil que la gente se pueda acercar a los partidos y que es mucho más fácil jugar porque no es el frío ni la lluvia, pues que en fin la competición haya terminado, ¿no? Por eso, desde el club lo que se ha hecho ha sido potenciar los amistosos porque, bueno, hay que seguir la temporada hasta el mes de junio, hay que seguir preparando los jugadores de cara, bueno, pues a terminar la temporada, no cortar la hora. También la intención de que la cantera, que oficialmente no ha podido jugar por tema de edad, pues ahora en estos amistosos puede estar jugando y poniéndose un poco a nivel del resto de los jugadores del primer equipo. Entonces, sí, la verdad es que es una pena que esto termine tan pronto. Es cierto que en división de honor tienen ciertas competiciones que ahora es por lo que la liga termina tan pronto, pero es que en una segunda división, tercera y cuarta, como estamos nosotros, no nos jugamos ningún tipo de arcenso a división de la liga. Bueno, pues lo lógico sería poder alargar la temporada porque, bueno, yo creo que ayudaría a que todos los equipos se sigan reforzando, a que se sigan creando, a que se sigan incorporando jugadores. Entonces, bueno, ya que eso a nivel federativo de la Federación de Madrid no se hace como tal en la liga, pues nosotros a nivel de Klusik lo vamos a alargar hasta el mes de junio.